Hola, soy Sara Mulligan, soy escritora e ilustradora de cuentas infantiles, vivo en Rosario y hoy tengo para vos un homenaje especial para tu abuela. Y para decirle a tu abuela cuánto la querés, elegí una manera muy particular, que es a través de las voces de pequeños lectores y lectoras de Inglaterra, México, Perú, qué más, Brasil, Pedrín de Brasil, Chile y de distintos lugares de la Argentina. ¿Por qué? Porque este es un mini cuento divertido en rimas para decirle de muchas maneras a tu abuela qué la querés. Mi cuento se llama en los brazos de mi abuela. ¿Te lo cuento? En los brazos de mi abuela no hay nada que me vuela, ni un diente ni una muela, ni molestina a la escuela. El gran amor de mi abuela siempre me sobrevuela, brilla como las lentejuelas y me cura hasta la viruela. Y colorín colorado te quiero abuela. En los brazos de mi abuela no hay nada que me vuela, ni un diente ni una muela, ni molesta ir a la escuela. La ternura de mi abuela siempre me sobrevuela, brilla como las lentejuelas y me cura hasta la viruela. En los brazos de mi abuela no hay nada que me vuela, ni un diente ni una muela, ni molesta ir a la escuela. La ternura de mi abuela siempre me sobrevuela, brilla como las lentejuelas y me cura hasta la viruela. En los brazos de mi abuela no hay nada que me vuela, ni un diente ni una muela, ni molesta ir a la escuela. El gran amor de mi abuela siempre me sobrevuela, brilla como las lentejuelas y me cura hasta la viruela. En los brazos de mi abuela no hay nada que me vuela, ni un diente ni una muela, ni molesta ir a la escuela. El gran amor de mi abuela siempre me sobrevuela, brilla como las lentejuelas y me cura hasta la viruela. En los brazos de mi abuela no hay nada que me vuela, ni un diente ni una muela, no me importa ir a la escuela. El gran amor de mi abuela siempre me sobrevuela. Brilla como las lentejuelas y me cura hasta la viruela. En los brazos de mi abuela no hay nada que me vuela, ni un diente ni una muela, ni molesta ir a la escuela. El gran amor de mi abuela siempre me sobrevuela, brilla como las lentejuelas y me cura hasta la viruela. En los brazos de mi abuela no hay nada que me duela, ni un diente ni una muela, ni molesta ir a la escuela. El gran amor de mi abuela siempre me sobrevuela, brilla como las lentejuelas y me cura hasta la viruela. Y me cura hasta la viruela. Y color en color en la muela siempre me sobrevuela. Brilla como las lentejuelas y me cura hasta la viruela. En los brazos de mi abuela no hay nada que me duela, ni un diente ni una muela, ni molesta ir a la escuela. El gran amor de mi abuela siempre me sobrevuela, brilla como las lentejuelas y me cura hasta la viruela. color en colorado, te quiero abuela, te queremos. Te quiero mucho abuela. Te quiero 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 abuela. Abuela, te quiero mucho. Te quiero abuela. Y color en colorado, te quiero abuela. Te quiero, abuela. En una mesita cuadrada de madera, yo me sentaba enfrente, ella sacaba su canastito con unas lanitas y empezaba a orillar la lana. Y mientras orillaba la lana, me contaba las historias de sus ancestros. Es decir, yo conocí todas las historias de la familia. Era una gran narradora de historias mi abuela Kika. Y siento que en esa mesita cuadrada, escuchándola tanto tiempo y viendo y ayudándola a orillar lana, yo aprendí a orillar las historias que hoy se tejen en mi corazón. Mi otra abuela, ¿sabés lo que hacía? Como era descendiente de irlandeses, todos los días a las 5 de la tarde religiosamente se tomaba el té en su casa. ¿Y sabés lo que hacía? Quería siempre mantener el agua bien calentita. Entonces, primero calentaba la tetera y después ponía el agua hirviendo. Y después le ponía un abrilito a la tetera. Y así mi mamá aprendió a tejer abriguitos a la tetera. Y ahora ella me está tejiendo uno. Por eso, cada vez que voy a tomar el té, me acuerdo ese té de las 5 de la tarde de mi abuela Ángela. Ese té bien calentita. ¿Cuál es esa característica que te hace acordar a tu abuela? Bueno, contámela. Mándame un audio, mandame un video. Contámela, que me va a encantar escuchar tu historia. Segundo juego. ¿Vamos a hacerle un dibujo a la abuela? Le hacemos un dibujo y le decimos que la queremos. Dale. Y tercer juego. Le mandamos este videocuento. Y además, te aprendés este minicuento y se lo contás con tu voz. ¿Te gustó? Nos vemos la próxima. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Dale like a este video. Te agradezco a todos los que participaron. Y te agradezco a vos que le vas a decir te quiero a tu abuela a través de este video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!